Bueno, lo primero que traigo es que la gente, ahora mismo con el lío este de troc y todo eso del muro, y no están aceptando a nadie, esta misma onda los cubanos que quieren entrar, incluso gente que tienen problemas políticos en Cuba que no los dejan entrar aquí. Y ahora hay un titular que sale que el príncipe Harry, Harry Potter. ¿Harry Potter? El príncipe se llama Harry Potter. Ah, no, Harry, el príncipe Harry. Bueno, Harry Potter es lo que va a una ubería, y Meghan quieren venir a vivir aquí. ¿Ellos? Ellos. Ella y el Colorado. Parece que se quieren ir a vivir para Arizona, parece que ella no se conforma con el cañón del Colorado que tiene, y ahora quiere irse mañana al cañón o al otro cañón del Colorado. Pero qué noticia más rara esa, ellos no tienen ningún problema para entrar aquí. Mami, ¿cómo que no? Ella ha quitado la ley de pies secos bien mojados. Eso aplica para Malanga, y a los mexicanos le van a poner los muros, por ahí lo pueden aplicar. Ellos son de la familia británica, por favor, de la corona. Mi hermano, atiéndeme. Aquí ya no hay palacio. ¿Dónde van a vivir? Aquí está el Palacio de los Júbales Amadas, porque el de las arrugas se los amaron. Ok. ¿Te acuerdas? Como tú ibas a bailar, el de las palacias de las arrugas. De las ocho. Ok. Yo me acuerdo de eso. Vamos con otra noticia, porque verás que poca sustancia tiene esta noticia. Adelante. Otra de las noticias es que le han caído arriba ahora, y están criticando mucho a Luis Fonsi. Porque se tiró una foto, eso mismo digo yo, muy buena gente, aparte de un tipo súper... Y se tiró una foto en cardiolo, en unos taca. Y entonces la gente, ¿tú lo viste? Fotos en cardiolo, en taca. ¿Tú te acuerdas del otro show? Trajimos a Jacob trajándose un selfie sin... Con la valla afuera, y un ombligo así. Pero este, no. Pome la foto ahí, pelú. No. Bueno, ese es el título. Mira esto. Cabello, ese hombre, ¿cómo lo vas a criticar? Pero lo ideal sería poner la foto grande para la gente que está en el telefonito, señores. Ay, ok. La gente que está en el telefonito le cuesta trabajo con el fútbol. ¿Qué da cuenta? Mira, mira ese hombre, riquísimo. Usted, pero... No, papi, quita la foto allá, papi, que uno no es hierro. Riquísimo, te digo, que es riquísimo, que tiene dinero. Ah, ok, ok, ok. Está bien bueno, Manolo, no lo di lo bien. Bueno, está bien, desde el punto de vista mío, como hombre, sí, se ve bien. Lo único malo que tiene Fonse es que es así, chiquitico. Pero él es un hombre bonito. ¿No te gusta el hombre bajito a ti? No, a mí me gustan grandes. Caballos grandes, ando no andes. Increíble. Sí, pero mira, los conozco yo, los camarades grandes son de llave chiquita. Te lo digo, ¿verdad? Los conozco. ¿Eso es un cuatro primo tuyo? No, sobrino, son cosas bien de eso, no, de eso, hola. Desde ya su mundo. Lo de los chinos, los narra. Ok, ok. Vamos con más noticias. Otra de las noticias es que un concierto de J. Barbie, también, me mata. ¿Barbie, te gusta? Tío, cómo canta. ¿Qué clase de yegua? J. Barbie, Barbie es hombre. ¿Cómo tú lo vas a decir, yegua a Barbie? ¿A usted? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás trajito a mí aquí para que...? No, no, vaya al contenido, al periodismo. No, 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 porque estás con el que yegua. Bueno, en el concierto empezaron a tirarle ajustadores. Y de hecho, implantó un récord de más ajustadores, incluso que Victoria sí cree. Son ajustadores caros. Ahí está, sí, claro. Son caros esos ajustadores, ¿verdad? Sí, esos ajustadores te cuestan un promedio de entre 90 y 150 dólares por ajustador, porque son extrapuchos. Una pregunta que le hago a Miss Leg y a Betty Piernas. ¿Ustedes han lanzado alguna vez alguna prenda, algún artista? Una prenda interior. Yo, yo no he podido, porque yo no tengo ajustadores. No, tú no usas ajustadores. ¿Y tú, Ylavi? No, es, los que me he puesto, como es, tú sabes, un poquito caro, no los puedo botar. No los puedes botar, ok. No, pero yo he tirado casoncillos en concierto. Pero, venga, acá una pregunta. Entonces, le tiraron y Ylavi los empezó a poner ahí en el escenario. Ah, a ponerlos... Bueno, ahí hay un ajustador. Mi abuela estaba en ese concierto y mi abuela es enferma, él. No te ríes, ¿verdad? Bueno, ahí mi abuela perdió los dedos en los pies. ¿Por qué? ¿En serio? Sí, yo se quitó los ajustadores y cuando las teticieron aquí pago, leyeron los pies y ya. Me dio los dedos. Pero ella la pasó súper bien. Oye, me da pena con la doctora Rubí. Disculpe, doctora, esta no es la tónica del programa. Estamos probando este hombre que dijo que... Gracias por lo de... No, es que cuando trabajaba en la televisión, él era más tranquilo. Él en la televisión no podía ser tan vulgar. Y en la casa también, tú sabes. No, 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 no. Pero aquí en las redes sociales, como parece que tiene una vía libre para algunas groserías y vulgaridades... Grucho, pero ¿cuáles groserías? Pero usted va a hablar de su abuela, sí, que se cenó los dedos de los pies porque le cayeron los senos encima. Los rifles, porque mi abuela es rifle caído. Ok, adelante, adelante. Por la cadera, ¿cómo se usan? Otra de las cosas es chocolate. Ese tema lo trajeron con otro día. Ajá. Tú sabes que el chocolate ahora se ganó eso de oro y de platino. Sí, pero cambia los dedos, anda. ¿Eh? Ah, bueno, así. Ajá. Oye, te pone. Bueno, se ganó los discos de oro y de platino. Y parece que por eso le dieron una casa en la playa. ¿O sí? ¿Dónde es Cuba? Sí. Y entonces los paparazzi le tiraron fotos. Y ahí tengo fotos de él cuando llegó a la playa. Ahí está. Eso fue... Bueno, ahí está, a las 11 de la mañana. Y después los paparazzi le tiraron otra foto a las 4 de la tarde que no se sabía quién era. Pómel ahí. Me abre. Una especie de negativo. Eso fue en 5 horas de sol. Wow, qué clase de... Y mira, la muchacha... Bueno, la muchacha no cogió nada. Porque ella estaba... Oye, ahora que veo esta pareja, ¿qué abusador es este niño? ¿Quién? El choco. ¿Por qué? Papi. Mira, esa es su esposa. La muchachita es muy... Sí, es chiquitica, blanquita. Bueno, es mulatica. No, 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 un problema de color. No, 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 pero es mulatica, chiquitica, bonita, ¿tú sabes? Oye. Sí, ya, ya, ya. Por favor, ya, por favor. Dios, es duro. Por favor, ya, ya, ya. No se suele con control con las imágenes. ¿Me amas qué imágenes? Eso de estar haciendo así. ¿De qué? ¿Qué dice hoy? ¿No dice nada? Sí, vamos adelante, por favor. Es que este hombre ya me saca de quicio. Gracias por lo de hombre. Porque se pone muy vulgar. Adelante con otra noticia. Periodismo. ¿Qué no? Me tiras al tirado. Otra de las cosas es que muchos de estos reggaetoneros, hablando de reggaetoneros, quieren venir aquí a este país, quieren vivir de la música y de estos que te hacen en una hora 70 canciones. Me dicen, ¿no? Y yo dicen, y este, por ejemplo, no sé, Luis Fonsi, para hacer una canción se ve de tres meses porque es poesía. Esta gente en una hora le hacen 70 y entonces empiezan a quejar que no es esto, que no es lo otro. Tienen que trabajar. Ninguno quiere trabajar. Todo el mundo quiere estar metido dentro del estudio. Y eso está mal. Porque por eso no ganan dinero. Y dicen, no, allá en Estados Unidos, en Miami, eso no sirve, eso es una porquería. Porque no quieren trabajar, no quieren sudar. Quieren estar ganando de estudios y cosas esas y de las canciones esas mediocres. ¿Y cuál es el problema? Que tienen que darse cuenta que hay que lucharla. Porque gente más famosa, por ejemplo, como Shakira. Shakira quiere un part-time para buscarse dinero cuando no pega disco. ¿Sí? ¿Cuál es? Ella trabaja aquí en el... Allí en la... Ella vive en Barcelona. Sí, papi, pero ella tiene part-time aquí. Ella tiene part-time aquí, ahí en Okishow y los motelitos esos. ¿Sí? Ella es de Hatskiving. Por favor, señores. Papi, mira. Por la... Por favor. Eso es que eres ejecutivo. Por favor. Son montajes, Bill. ¿Qué montaje de qué? Mira las piernas. Esas piernas no son de Shakira. Ay, por eso. Mira para eso. Te crees tú que esas piernas son... Piqué tiene mejores piernas que ella. Ok. A ver, ya es demasiado. ¿Le queda algo más? Sí, me queda algo. A ver, dígame. ¿Tú viste la... Vamos a hablar del canal de donde tú estabas. ¿El canal 41? Eso lo dijiste tú. ¿Tuviste que en el programa ese donde tú estabas... ¿Cuál tiene tres? Lo dijiste tú también. Está bien, lo dijiste. Están haciendo una mesa redonda los... No, eso se llama la silla caliente. También lo dijiste tú. Bueno, le iba bien hasta que cambiaron los ratings ahora y ahora parece que ya no le va tan bien ya. Pero bueno, ese es un programa y un segmento que marcaba muy bien. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué marcaba y ahora no? No sé por qué dice... No, porque lo descubrieron todo ya. Adelante. No, pero suéltame, chisme. ¿Qué descubrí? Suéltame la copa. No, 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 parece que la medición de Nielsen ahora es una medición... Quizás otro tipo cambiaron las cajitas. Tú sabes que la medición de la televisión es muy anticientífica. Ah, yo no sé cómo se mide la televisión. Es muy anticientífica. Son unas cajitas, eso ni que lo entiendes. Y te la mueves para aquí, para allá, para acá. ¿Pero qué pasó? A ver, diga. Bueno, que parece que la semana que viene el invitado que va a poner en la silla esa caliente que tú dices va a ser a Roma. La silla caliente, eh... Señor, pero usted no trajo imágenes. Ahí tengo imágenes. A ver, a ver, ¿cuáles son las imágenes que tienen? Ahí tengo imágenes de la silla caliente. No, 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 ya se perdieron, ya comprendieron. Esa es la silla caliente. Cuando se habló de la silla caliente, póngala ahí, esa es la que tienen que poner. Esa es la silla caliente. Y ahí está sentado el muchachito este, el canocito este vestido de mezclilla. Ese es Luna, Yubral Luna. Ese Yubral Luna. ¿Qué pasó? Después el sobrino mío también. ¿Pero qué va a pasar? Van a sentar a Roma. ¿Que van a invitar a Roma y a la silla caliente? Quiero aprovechar el momento para decir a Roma y no vayas, porque va a entrar vasallo, te van a vasallar, te van a joder, te lo digo yo. Un momentito. ¿Y quién le dijo a usted todo eso? No puedo decir la fuente porque después usted no va a decir que es un chismoso. No. Yo no voy a decir nada. ¿Así que van a invitar a la silla caliente? Es un problema tuyo. ¿A Roma y? A Roma y. Y la otra semana, Damián, yo dije, no. No, no, Roma y no vayas, olvídate de eso. ¿De más de hoy? Ok, Manolo, gracias por el segmento. Señores, ¿qué les pareció? Pueden escribir en nuestra página en el chat de YouTube y también en el chat de Facebook y nos dicen qué les parece a Manolo Reporta. ¿Hacemos otro la semana que viene? No, no, Manolo. No, no, no. Bueno, el PCS es el medio, estaba en ciento y pico y anda por dos y pico, por dos sesenta. ¡Bravo, Manolo! ¡Bravo! Así que por eso hoy nos vamos a festejar. ¡Un aplauso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Marcito! ¡Eh, pero perdón!